Yo borraré las venas Mi corazón está en tus manos Porque todo te lo he dado, y entre tantos sufrimientos Se me ha maltratado, y estoy muriéndome Con tus caricias y tus besos desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos, y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera, un corazón enamorado Esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza Quiero pasar las noches en mi gruda soledad Y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Yo borraré las venas de mi corazón enamorado Tu regalamiento de este corazón funcionó Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Esas viejas trampas no funcionarán Yo borraré las venas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo sabio y sanará Esta herida en mi corazón enamorado Mi corazón está en tus manos, y no puedo rescatarlos No sé cómo se libera, un corazón enamorado Esclavo de tu amor, esclavo de tu amor Cada punto que agoniza, de dolor o humor No pasar las noches en mi gruda soledad Y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Yo borraré las venas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Esas viejas trampas no funcionarán Yo borraré las venas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo sabio y sanará Esta herida en mi corazón Quiero pasar las noches en mi gruda soledad Y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Yo borraré las venas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Esas viejas trampas no funcionarán Lloraré, lloraré, lloraré las penas Lloraré, lloraré, lloraré las penas Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Lloraré, 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 lloraré las penas ¡Gracias!